Muchachos, bienvenidos a otro video. Estas partiditas fueron sacadas de mi stream de Twitch. El link del canal se los voy a dejar en la descripción, por si quieren en algún momento darse alguna vueltita por ahí. Una vez más, y sé que soy muy pesado con esto, mil disculpas por la mala calidad del video. La calidad de mi stream está bastante limitada por mi PC. Entonces, bueno, se tiene que ver así. A la derecha abajo van a ver una barrita, que es lo que estoy juntando para la RTX 2060 Super, que vamos recontra avanzados, vamos casi 300 dólares. Ese es uno de mis objetivos ahora, para poder mejorar un poquito la calidad, y que sea un poco más cómodo de mirar. Pero bueno, por mientras vamos a ir tirando así, pixelados y contentos. Muchísimas gracias por el apoyo que tienen los canales, tanto YouTube como Twitch, es increíble. La cantidad de gente que se está pasando, la cantidad de buena onda que hay por ahí. Les agradezco muchísimo. El primer enfrentamiento fue en el stream de 30 horas, que hice el otro fin de semana. Y bueno, el segundo enfrentamiento que vamos a ver en el video es de otro stream normalito. Así que bueno, los dejo con el video, muchísimas gracias. Un abrazo gigante para todos. Espero que disfruten del video. Adiós. Vamos, tenemos que matar los... Los snipers que están en los techos de este mapa, hay que matarlos, boludo. Tengo que matar 6 más, para completar la misión. Uy, el sniper. A ver si lo puedo pegar de acá. Estoy en Norteamérica ahora. Lo tengo en automático. ¿Cualquier tema no te va a gustar? Dale gas. Oh, shit. Chiqui, briki, parchi, cuiki. Alguien va a venir a lootear... Gasolinera, ¿eh? Escuchá lo que te digo. Yo leo mentes. Leo mentes, ¿ok? Nos vamos a cruzar con alguien a cámara. Ok. Se olvidó de venir el boludo. Ya veo siluetas de jugadores en todos lados. Uh, ¿flash? Ah, ya está, mirá. Lo vi, lo vi, lo vi, lo vi. A ver si lo puedo pegar desde acá. Hijo de puta. Dale, bola. No seas malo, boludo. Se me fue el otro ahora. Estaba ahí. Tiene que haber ido a lootear a los... Los cuerpos de la torre de Skabay. Vamos a ir a gasolinera a ver si hay algo. Porque este sniper de acá no está. Vamos a ir a gasolinera a la torre de Skabay. Tiene que haberlo, ¿sabes? Tiene que haberlo. Tiene que haberlo. No, no se va. No se va. No, 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 no. Uy amigo, que tanto NPC están cristando de atrás Hay una reunión ¿Cuánto lleva en directo? Unas... 20 horas más o menos casi Lo que pasa es que se cortó y se reinició el tiempo, boludo Una paja Lo voy a tener que guardar, eh Un grupo de 3 Un grupo de 3 Hay uno arriba Un grupo de 3 Pasaron por ahí, creo Me revientan una pierna ahora Me revientan ¡Suscríbete al público! ¡Suscríbete al público! No puedo apuntar, no tengo estamina Ya lo vi No puedo apuntar No puedo apuntar No puedo apuntar Vi uno allá arriba No puedo apuntar 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 ¿Sabían esa? Que pueden, mientras están haciendo algo Pueden recargarle el arma Es un tip bastante útil, boludo Che, tengo bien Nivel 24 Lo que nos costó, eh Lo que le costó a él va a matarme Y lo que me costó a mí, boludo Igual tenía unas 760 Uy, se gastó dos cargadores, me está jodiendo El trancazo oportuno ahí Dale, boludo, que tanto NPCs Espera que yo me ponga a lootear, boludo Para dispararme, hijo de puta Vení acá, ¿dónde estás? Espera que yo me ponga a lootear Y sale el hijo de puta, boludo No puede ser tan mala persona, man Vamos a ver qué munición tiene A los fucking achitas ¡El Mosin! ¡No! Necesito el Mosin Ah, lo voy a ir a buscar Está el Sniper ahí Voy a ir a buscar el Mosin Y ahí vengo, eh La misión esa la voy a cumplir Por mis cojones, eh ¿Quién era el que tenía el Mosin acá? No, ese Sniper me lo voy a matar, pero Ay, no tiene mira delante Pero es un criminal el pibe, ¿no? ¿Dónde será la cabeza ahí? Es un criminal el que trajo este Sniper, boludo Nice Ok, uno menos Che, me gusta este SKS, boludo Me gustaría que tuviera un poco más de bala Estaría bueno ponerle los cargadores de 30, pero El SKS silenciado es muy bonito ¡Huera! ¡Medvide! La puta granada, boludo Estoy muy mal acá Nunca pensé que la granada esa fuera Voy a... Voy a hacerme pija ahora Justo, el tórax lo tengo sin salud ¡Ah! 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 No había recargado Me está jodiendo, boludo ¡Ah! 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 yo no entres fuck y 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 no entonces eran 3 ok no te puedo creer me cagaron la vida alguien dijo que si mataba 6 players en un mapa me donaba 40 dólares y acabo de matar 5 no efe no maté a nadie más no quiere aparecer otro no vámonos vámonos ya está date ya si si me voy me voy porque me voy a quedar sin tiempo blu de lo de siempre termino sin tiempo uy esta es otra balda ahí nos fuimos eh vamos a ir con tiempo porque si no pueden pasar muchas cosas malas no traje la llave bolos y un pelotudo j efe somos jefe efe dale boludo dos tiros te vas a tanquear al cuerpo what No, 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 no. ¡Suscríbete! Me escuché a alguien derechito, boludo ¡Gigi! Dos, tres, cuatro, cinco ¡No! ¡A uno, boludo!